Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que semana a semana con el favor de Dios estamos estudiando Dios es bueno, grandes y buenas son sus maravillas sobre nosotros, su misericordia es por supuesto inagotable que bueno que tenemos esta oportunidad de poder juntarnos de manera espiritual en unidad en un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús y vamos a estudiar el día de hoy dos versículos del capítulo 8 de la Carta a los Romanos el versículo 29 y versículo 30 de este precioso capítulo 8 en un tema titulado el propósito de la salvación bueno quiero recordarle que pues tenga a la mano su Biblia, un cuaderno donde haga anotaciones y así como hemos estado contestando vía electrónica por internet algunas de las interrogantes que nos hacen llegar con mucho gusto lo seguiremos haciendo así también como poniendo en manos de Dios las peticiones de oración que a bien usted nos concede saber y poder participar de esta bendición de tener comunión con nuestro Padre Celestial bueno pues vamos al versículo 29 del capítulo 8 de la Carta a los Romanos y la Biblia dice de la siguiente manera bien la meta de Dios para los creyentes es hacernos semejantes al Señor Señor Jesucristo tal como lo escribiera Juan en su primer carta en el capítulo 3 versículo 23 pero a medida que llegamos a ser más como él descubrimos nuestra verdadera identidad y el propósito para el cual fuimos creados cómo podemos llegar a ser en semejanza al Señor Jesucristo leyendo la palabra de Dios poniendo en práctica sus enseñanzas principalmente teniendo comunión con nuestro Padre Celestial tal como escribiera el evangelista Mateo en los labios del Señor Jesucristo buscando el reino de los cielos y su justicia primeramente a más de eso estando llenos saturados del Espíritu Santo que mora ya en el creyente y es el que nos guía es el que intercede por nosotros el que nos ayuda en nuestra debilidad el que nos consuela el que nos anima nos fortalece el que nos exhorta y ese mismo es la garantía de que algún día vamos a ser nosotros arrebatados transformados y así mismo se lleva a cabo esta el cumplimiento de esta cadena de salvación una interpretación de estos versículos que acabamos nosotros de leer romanos capítulo 8 versículo 29 y 30 afirma que antes del mundo Dios eligió a ciertas personas para que recibieran ese regalo de salvación otros apoyan de manera total lo que es la elección en esa soberanía de Dios bueno pues es la corriente doctrinal pues que ha traído muchos debates dentro del cristianismo lo que los seguidores de Arminio los arminianistas verdad por supuesto los calvinistas los seguidores de ambos discípulos de ellos pues escribieron en sus cinco puntos cada uno no fueron ellos ni Arminio ni Calvinio los que los escribieron sino fueron sus discípulos y unos aseguraban pues que había algo dentro de los seres humanos que pudiera darles esa libertad de poder elegir otros pues en cuanto a la elección Dios en su soberanía eligió a aquellos que desde antes de la fundación del mundo ya amaba en qué se basan algunos vamos a leer Efesios capítulo 1 versículo 11 este pasaje lo escribió el apóstol Pablo y este pasaje para muchos es el apoyo total de esa elección dice la biblia en él se refiere al señor Jesucristo así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad otra interpretación es de que Dios pues ya sabía de antemano quienes responderían a su llamado y puso la marca en ellos es decir los eligió lo que está clarísimo amados hermanos es que el propósito de Dios para la humanidad no fue una idea de último momento que se le ocurrió a última hora de ninguna manera sino que fue determinado desde antes de la fundación del mundo y que la gente debe de servir y honrar a Dios el amor de Dios es eterno su poder su sabiduría son supremos y Dios nos guía Dios nos protege hasta el día en que nosotros lleguemos a su presencia desde el tiempo de la iglesia primitiva los cristianos han debatido la posibilidad de que un creyente pueda perder la salvación y hay muchísimas controversias amargas que se han centrado solamente en esta cuestión a la luz de la palabra misma hoy principalmente hemos visto desde el capítulo 5 6 7 8 y en el futuro veamos si el señor nos lo permite el capítulo 9 todos ellos hablan de la seguridad en esencia de la seguridad de la salvación y específicamente el versículo 29 y 30 del capítulo 8 de la carta a los romanos nos hablan claramente de esa seguridad eterna de esa seguridad de vida eterna entonces las escrituras nos enseñan completamente como una persona no puede perder la salvación nosotros nunca podemos estar en peligro de perder esa vida espiritual que Dios nos ha dado a través del señor Jesucristo bien pues en romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 es quizás la presentación más clara y explícita de esta verdad en la palabra de Dios en estos dos versículos Pablo revela el patrón ininterrumpido de la relación soberana de Dios desde su presencia eterna en cuanto a la salvación de un creyente hasta la culminación definitiva en su glorificación estos versículos 29 y 30 explican por qué los que creen en Cristo pueden podemos estar seguros de que todas las cosas nos ayudan para bien Dios ha estado siempre haciéndonos bien empezando desde antes de la creación verdad lo que podemos llamar lo que algunos teólogos llaman el pasado eterno y siguiendo el tiempo de la conversión lo que es el pasado reciente y así hasta que el señor regrese que hablamos del futuro porque porque podemos estar nosotros seguros de esa cadena de salvación que es irrompible bueno dice la biblia en estos versículos a los que antes conoció palabras estoy tomando las palabras únicamente de estos versículos a los que antes conoció predestinó llamó justificó y glorificó y el propósito de la salvación no es que usted y yo tengamos un palacio en pues en la eternidad tampoco es que nosotros estemos conviviendo con los santos del antiguo y nuevo testamento aunque verdaderamente así va a ser el propósito es de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su hijo el señor Jesucristo y el siguiente versículo presenta lo que se conoce como ya le digo yo la cadena de oro o la cadena de salvación este versículo presenta la secuencia de los actos divinos de la salvación ligados uno a uno como una cadena que no se rompe ligados entre sí de tal manera que el mismo grupo de personas vamos a experimentar paso a paso vamos entonces si son tan amables a leer de nuevo romanos capítulo 8 en el versículo 29 y dice la biblia voy a hacer un poquito de énfasis en las frases que vamos a ir siguiendo para nosotros estudiarlas al término de la lectura de este versículo porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos la primera palabra que nosotros encontramos dentro de la frase a los que antes conoció es esta palabra conocer que nos dice el griego el lenguaje al lenguaje actual español esta palabra conocer proginosco se traduce se escribe se escribe se traduce saber de antemano proveer conocer destinar saber y puesto que esto es así con todas las cosas Pablo no está hablando de que Dios conoce algo sino que habla de personas de personas que desde antes de la fundación del mundo él ya conocía él ya sabía que iba usted a ser en este año 2021 él ya sabía que hizo usted o que va a ser mañana o pasado que va a ser cuando va a ser el día que usted y yo vamos a estar en su presencia y conocer una persona es una expresión bíblica común para hablar de amar a una persona porque nos eligió usted y a mí el señor porque nos ama y desde antes de la fundación del mundo ha derramado su amor desde antes de la fundación del mundo a usted ya lo conocía desde antes que usted y yo que estábamos en los lomos de nuestro padre ya sabía que íbamos a hacer qué sexo íbamos a tener que íbamos en qué ciudad íbamos a nacer en quiénes iban a ser nuestros padres nuestra familia nuestros hermanos consanguíneos los hermanos en la fe todo eso ya lo sabía dios y esto es maravilloso y el conocimiento está vinculado a qué a un propósito dios claramente conoce a la persona a la persona y dentro de conocer a esa persona dios tiene un propósito para cada una de las personas esto es maravilloso porque entonces alguno puede cuestionarse en medio de estos versículos que hay de mi vida porque estoy aquí acaso soy un accidente de ninguna manera tal como leímos nosotros en el libro de los efesios y específicamente recordando el capítulo 2 dice que estábamos sentados en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo entonces usted y yo estamos dentro del propósito de dios usted y yo estamos dentro del plan de dios usted y yo estamos dentro de una futura gloria venidera que dios ha preparado y que tiene reservada para nosotros de acuerdo a lo que escribió el apóstol pedro en su primer carta en el capítulo 2 y esto es maravilloso este es un motivo para seguir adelante viviendo en santidad este es un motivo para seguir en la palabra de dios este es un motivo maravilloso para agradecerle a nuestro padre celestial su misericordia su amor su bondad cierto hay cosas que nosotros no entendimos en algún momento es un ejemplo el abandono de algún padre de nuestros padres la traición de nuestros hermanos como jose verdad jose que en algún momento pues fue vendido por sus hermanos pasó años en un lugar que no conocía con diferente idioma adoptó las costumbres que se tenían en ese lugar y cuando está cara a cara con sus hermanos bien les dice lo que ustedes hicieron para mal dios lo convirtió lo hizo para bien entonces desde antes de la fundación del mundo el espíritu santo nos dice en este precioso libro que es la palabra de dios nada se le va de las manos podemos ver nosotros el ejemplo de abraham en génesis capítulo 18 versículo 19 que solamente menciono como dios tiene preparado todas las cosas nada se le sale de las manos y podemos ver el ejemplo de jeremías y si es usted tan amable acompañe por acompáñeme por favor al libro de jeremías en el capítulo 1 en el versículo 5 capítulo 1 versículo 5 del libro de jeremías en donde esto es maravilloso alguna persona podrá decir en su en su pensar en su pensamiento hoy en este momento de soledad a nadie le importo desde antes de la fundación usted está en los planes de dios oye porque tantas traiciones dolor en este momento de angustia desde antes de la fundación del mundo dios sabía que iba a padecer ciertas cosas que iba a permitir y que usted viera la mano de dios y que su santo espíritu lo sanara le restaurara le animara le fortaleciera imagínese usted a este profeta que se lo denomina como el profeta llorón que dios le dice jeremías capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de dios antes que te formase dios diciéndole al profeta antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifique y te di por profeta las naciones esto es maravilloso es increíble antes que el profeta dios diciéndole a este hombre como se lo dice a usted y a mí en un momento que posiblemente haya una crisis emocional o alguna crisis existencial por causa del pecado de alguna prueba algo que está ocurriendo y que perturba sus emociones dios le dice antes que te formase en el vientre está de acuerdo conmigo que el espíritu santo está diciendo que él formó en el vientre de la madre a este profeta y que el espíritu santo que la mano de dios estaba formando este bebé desde antes que naciera él ya sabía quién iba a ser yo lo conocí dice el padre celestial a más de eso dice antes que nacieses te aparte te santifique te di por profeta las naciones habla de un reconocimiento habla de un propósito y dice la parte final del versículo 5 te di por profeta las naciones su ministerio esto es maravilloso una referencia clara a los elegidos de dios podemos ver también el ejemplo de israel en amos capítulo 3 el conocimiento de los elegidos ocurre en la eternidad de acuerdo a lo que dice feisios 1 4 que maravillosos ver en en la palabra de dios que nada se le sale de las manos a dios lo vimos la clase pasada recuerda en donde dice que los que amamos a dios todas las cosas colaboran ayudan para bien es decir que dios en su soberanía en su amor en esa super inteligencia permítame el término para poder explicarlo entenderlo porque no hay palabras humanas para poder describir ese dios que es grande fuerte celoso y poderoso que conoce el pasado futuro de todos a más de eso la eternidad completa que no hay principio ni fin en él y que ese mismo de acuerdo a lo que dice colosenses capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 15 ese mismo coheredero ese mismo jesucristo co creador que el que crea ha creado las cosas el que las sustenta hasta la fecha el que las mantiene en su lugar el sol la luna las estrellas ese mismo con el poder de su santo espíritu nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de luz ese mismo está sentado a la diestra del padre intercediendo por usted y por mí ese mismo en su santo espíritu cohabita con mi espíritu en este templo que es la morada del espíritu de dios el tabernáculo de dios ese mismo con gemidos indecibles es el que está intercediendo por nosotros nos está guiando ese mismo nos ayuda a nuestra debilidad nos ayuda a orar ese mismo dios que es poderoso y grande desde antes de siglos desde la eternidad pasada sabía de usted y de mí eso es maravilloso no lo cree vamos a regresar a romanos capítulo 8 verso 29 tan sólo esta frase los que antes conoció vamos a ver a continuación los predestino también los predestino esta palabra predestino en el original es prorizo y se traduce limitar de antemano predeterminar determinar antes predestinar son las palabras que se traducen de acuerdo al griego al lenguaje actual español dios puso de antemano verdad aparte al pueblo que escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación y gloria eterna dios desde antes de la fundación del mundo sabía que su pueblo iba a pecar sabía que iban a ser presos de egipto dios desde antes de la fundación del mundo sabía que iba a venir en qué lugar en qué momento a la hora un tipo de cristo moisés que los iba a conducir con su santo espíritu en medio del desierto que los iba a llevar a la tierra prometida dios mismo desde antes de la fundación del mundo sabía que david quería construir un templo una casa de dios que no le fue permitido salomón la construyó la gloria de dios se manifestó esa gloria preciosa hermosa la manifestación hecha carne en la persona del señor jesucristo dios sabía que iba a ser rechazado ese mismo jesús verdadero anunció las buenas noticias el mensaje de salvación y aquellos que levantaron la mano que recibieron en su corazón a jesucristo como su señor y salvador juan 1 12 dios los hizo sus hijos esto es maravilloso y la predestinación está ligada a quienes conoció de antemano es decir a los creyentes a los que antes conoció desde antes de la fundación del mundo él los predestinó determinó él dijo este lo el hijo en su soberanía predestinar es fijar un destino anticipadamente literal desde antes de la fundación del mundo los salvos los creyentes los elegidos usted y yo dios nos conocía y determinó que seamos salvos este es un regalo de dios maravilloso y cada vez que sale el verbo en el nuevo testamento se refiere a creyentes por favor si es tan amable acompáñeme a efesios que también escribió el apóstol pablo y casi un momento leímos pero ahora vamos a leer el capítulo 1 y leemos el versículo 5 y seguido de eso el versículo 11 con mucho gusto le repito efesios capítulo 1 versículo 5 y luego el versículo 11 leo el 5 en amor aguánteme discúlpeme regreses al 4 para estar más completo si es tan amable verso 4 según nos escogió en él se refiere al señor jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del que maravilloso nos escoge en él desde antes de la fundación del mundo verso 5 nos escoge en amor habiéndonos que dice la biblia predestinado para que está dentro de los planes de dios el maravilloso propósito que seamos sus hijos adoptados hijos suyos por medio del señor jesucristo por favor vaya al versículo 11 en él acuérdese que la palabra en se refiere a medio él la persona del señor jesucristo por supuesto hay que ver siempre el versículo si va en el contexto al señor en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido como dice la biblia predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad esto es maravilloso a los que antes escoge miles de años seguro millones de años yo no lo sé pero muchísimos años antes de que usted y yo naciéramos dios ya lo había escogido que amor tan maravilloso y lo escoge con un propósito no es al azar así nada más de que de ti marín de doping güe no no es así sino que es un amor sobrenatural seguro no se puede describir nuestro lenguaje es un amor más allá de nuestra capacidad mental es un amor más allá de que ese dios que ha creado todas las cosas visibles e invisibles se haya hecho carne que haya habitado entre nosotros y que ese verbo hecho carne esa gloria de dios manifestada hable vida diga vida y diga los he amado con amor eterno y que nos escoja para algo específico y la bendición está en saber que los cristianos los salvos tenemos un destino un destino establecido por dios que inexorablemente se cumplirá es decir dios no se va a sentar en el momento para para que cada uno de los eslabones permítame lo de la cadena de la salvación diga me siento para que se vaya cumpliendo cada una de estas cosas no él siempre está trabajando porque si recordamos lo que dice romanos capítulo verso 26 27 y específicamente el 28 que todas las cosas colaboran para bien él está obrando en cada uno de nosotros en nuestra santificación progresiva por medio de su espíritu santo que muere nosotros entonces aún en este momento que nosotros no sabemos cuándo será el rapto el arrebatamiento y que nuestro cuerpo va a ser transformado aún en eso está trabajando el padre celestial en nuestra santificación es el propósito de dios que usted y yo seamos en semejanza al señor jesucristo y dios sigue trabajando en ello esto es maravilloso el destino de los salvos regresamos a romanos capítulo 8 verso 29 dice la biblia porque a los que antes conoció maravilloso no desde antes de la fundación del mundo también los predestinó significa pues que tenemos un plan un propósito específico y la frase que continúa para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo que maravilloso recuerde nosotros somos perdonados por nuestros pecados por amor nosotros somos elegidos por amor nosotros hemos sido santificados por amor nosotros hemos sido adoptados como sus hijos por amor usted y yo vivimos aún por amor el amor de dios usted y yo estamos en las manos del señor jesucristo en obediencia del señor jesucristo por amor al padre para glorificar al padre por amor a nosotros usted y yo estamos aún con vida por amor usted y yo estamos en un proceso de santificación donde el espíritu santo mora en nosotros por amor qué maravilloso cada creyente es llamado a ser modelado conforme a la imagen del señor sabe cómo se puede traducir o de dónde viene la raíz de esta palabra de alguna luminaria de algún icono es la palabra un icono ha escuchado esa palabra fulano de tales icono de tal parte bueno pues la palabra icono es un reflejo de una imagen de entonces nosotros vamos a ser un icono de jesucristo una imagen de jesucristo un parecido a el señor jesucristo y el proceso se hace posible gracias a la santificación qué maravilloso es que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de dios que el espíritu santo mora en nosotros el poder del espíritu santo que ya mora en nosotros de acuerdo a lo que dice efesios capítulo 1 nos dice claramente que el apóstol pablo estaba orando por sus hermanos en la fe para que tuvieran la disposición de que vieran que ya tenían el espíritu santo que las palabras mismas con los ojos de luminaria con los ojos de rayos destellantes vieran la palabra de dios que el espíritu santo moraba en ellos como una garantía de una glorificación a más de eso de que el espíritu santo nos ayuda en nuestra santificación para hacer metamorfosis metamorfa de adentro hacia afuera es decir transformados esa palabra también se utilizó en la transfiguración del señor jesucristo en donde salió completamente textualmente literalmente quién es el hijo de dios santo en toda su manera de vivir perfecto en toda su manera de vivir imagen la imagen visible de ese dios verdadero y esa imagen del dios invisible ahora que mora en nosotros por su santo espíritu cohabitando con nuestro espíritu es el mismo que nos ayuda a transfigurarnos a transformarnos a ir transformando nuestro entendimiento y ser semejantes un ícono del señor jesucristo dios está llevando a cabo esa transformación en cada cristiano lea por favor en su casa o anótelo segunda carta a los corintios capítulo 3 versículo 18 la imagen de dios esa imagen de dios deteriorada por el pecado es restaurada en cristo jesús esa imagen perfecta absoluta de dios de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 sólo los menciono capítulo 4 versículo 4 así como colosenses que hace rato mencioné versículo 1 capítulo 1 versículo 15 esa imagen perfecta esa imagen santa esa imagen divina ese espíritu santo precioso es el mismo que mora dentro de nosotros y recordando lo que le venía yo diciendo de efesios es el poder del espíritu santo es la energía es la disposición el mismo poder que levantó dentro los muertos al señor jesucristo es el mismo que mora dentro de nosotros es el mismo que nos va a llevar a la gloria a esa gloria a esa glorificación a esa santificación progresiva sólo que en el tiempo que estamos es necesario poder discernir poder llevar la palabra a nuestro corazón aplicarla a vivirla e ir mortificando nuestra carne eso se refiere a la condición moral de dios como se reproduce por el espíritu santo en el creyente como se ve gálatas capítulo 5 versículo 22 al 25 que sólo menciona y que usted lo sabe el fruto del espíritu santo es la manera en que empieza uno a transfigurarse la transformación es progresiva en cada creyente pablo escribió aquí mismo en esta carta a los romanos en el capítulo 12 versículo 1 y 2 o ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo habla de que de una ofrenda como la menciona el apóstol pedro en su primer carta en el capítulo 2 que somos sacerdotes que presentemos ofrenda en sacrificio vivo el sacerdote presentaba ofrendas de oración presentaba ofrendas de adoración presentaba su vida en sacrificio vivo presentaba también oraciones de intercesión presentaba ofrendas económicas presentaba ofrendas de alabanza hay más de ocho tipo de ofrendas que el sacerdote presentaba y que nosotros debemos de hacer como cristianos entre ellas el cuerpo tal como estudiamos en el capítulo 6 de la carta a los romanos que nosotros nuestro cuerpo nuestros miembros los presentemos en sacrificio vivo habla de una ofrenda esa santificación progresiva se va dando en nuestra vida en medida como dice pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12 versículo 1 y 2 que vamos transformando nuestro entendimiento que ganancia tenía usted y yo cuando presentábamos nuestros miembros al pecado y no obteníamos ninguna ganancia que obteníamos nosotros usted y yo cuando íbamos a las cantinas o algunos lugares algunos tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio o una vida inmoral que sucedía que fruto había muerte nada más más sin embargo pablo está mencionando tanto en el capítulo 6 como pedro lo menciona en el capítulo 2 de su primer carta y ahora en la carta a los romanos en este capítulo tanto como en efesios pablo insiste dado por el espíritu santo el espíritu santo diciéndonos ofrezcan vivan en sacrificio vivo porque mora el espíritu santo en su vida cohabita el espíritu santo en su ser junto con su espíritu de modo que cada cosa que nosotros hagamos sea para la gloria de dios esa transformación es progresiva no nos debemos de conformar a lo que el mundo ofrece dice pablo romanos 12 2 no nos debemos de moldear a lo que el mundo está ofreciendo el mundo ofrece como luminarias que alcohol droga sexo pornografía robo inmoralidad pereza suciedad inmoralidad pecado más nosotros no somos dice pedro también en su segunda carta los que corremos con desenfreno como ellos lo hacen es suficiente el tiempo haber pasado como ellos viven andando en borracheras en lascivias en lujurias ahora el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de dios porque tenemos el privilegio de haber sido escogidos con predestinados con algo maravilloso y hermoso de ser un ícono de cristo un semejantes al señor jesucristo y el propósito se cumplirá definitivamente en la glorificación de todos los santos efesios 3 21 vamos a regresar vamos a regresar romanos capítulo 8 y leemos la parte final del versículo 29 dice la biblia para que él sea el primogénito entre muchos hermanos esto que significa cristo es el primogénito entre los hermanos los creyentes como dice efesios somos miembros de una familia de dios somos una familia somos un cuerpo somos un edificio espiritual y somos hijos de dios somos adoptados en cristo jesús galatas 4 los hijos debemos de ser conformes a la condición de pablo del señor cómo es que tenemos que ser conformes si somos una familia si somos un cuerpo si somos un edificio espiritual cómo es que tenemos que ser conformes al padre pedro menciona en su primer capítulo de su carta en el verso 15 y 16 sed santos como vuestro padre celestial es santo de modo hermanos que dentro de esta cadena de la salvación se encuentra la santificación progresiva se encuentra la necesidad de estar santificándose se encuentra el deseo ferviente hermoso de que el cristiano participe de la santidad cierto usted y yo tenemos tentaciones cierto usted y yo seguimos luchando a diario con nuestros miembros dice santiago dice también pedro en su primer carta en el capítulo 2 versículo 12 en adelante en donde hay una lucha que combate en nuestros miembros en el alma eso es a diario entonces si sabemos que tenemos esa lucha a diario busquemos a dios con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas dejemos que su santo espíritu gobierne nuestros sentidos nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo cada una de las partes de nuestro ser porque mora él en nosotros y empezaremos a disfrutar esa gloria que nos lleva de gloria en gloria como bueno usted seguro era seguidor o seguro tenía la adicción a la nicotina digo yo hace 10 años ya no fuma ya no en su deseo de su corazón no está la nicotina o el alcohol o las drogas ese es un paso de la santificación ese es un paso dado por el espíritu santo en su persona que lo ha llevado de gloria en gloria así cada vez que nosotros disponemos a abandonar determinada práctica abandonar determinado pecado somos llevados movidos gobernados por el espíritu santo que nos lleva de gloria en gloria el señor es el primer miembro de este numeroso grupo de hijos de dios me refiero al señor jesucristo a quienes llamó sus hermanos esto es maravilloso vamos ahora a romanos capítulo 8 versículo 30 y veamos lo que pudiéramos tardarnos muchísimas lecciones en ver el llamamiento la justificación y la santificación y la glorificación vamos a romanos 8 verso 30 la biblia dice a los que predestinó verso 30 a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó vamos a ver la primera palabra esto nos habla claramente de un llamado dios es quien llama pero como podemos nosotros ver más profundamente el significado de esta palabra llamó esta palabra llamó se traduce como tal del griego al lenguaje actual español hablar en voz alta ser convidado recuerda la hermosa palabra del señor jesucristo que son llamados muchos pocos los escogidos verdad eso habla de del llamado externo a través de la predicación de la palabra de dios en donde el ponente el predicador habla del mensaje de salvación a voz abierta diciendo claramente cerca de ti está en tu boca y en tu corazón que si confesar es con tu boca que jesús es el señor que dios le levantó de entre los muertos serás salvo este se lo puede denominar como el llamado externo y el llamado interno es el que el espíritu santo hace hasta lo más profundo del corazón del que dios ha elegido hablándole y diciéndole moviendo ese espíritu que estaba separado de dios hablándole y despertándole tal como lo hizo jesús a lázaro incapacitado, ciego, sordo, mudo y la voz del señor jesucristo hablándole de manera personal lázaro sal fuera de la misma manera el espíritu santo le habla a usted diciéndole fulano pedro, luis, macario, ruperto, pancracio sal fuera del mundo sal fuera de la idolatría sal fuera del pecado ven a mí dice el señor jesucristo esa es la invitación la invitación a ser lleno del poder del espíritu santo la invitación a ser hijos de dios la invitación a formar parte de la familia de dios la invitación sublime, maravillosa ser un ícono de cristo un ser semejante al señor jesucristo en una gloria venidera quien llama a los pecadores es el mismo que los predestino quien el padre ese llamado se hace por medio del evangelio y nadie puede venir a cristo sin el llamamiento del padre por favor veamos juan capítulo 6 versículo 44 esto es hermoso el elige, el predestina, el llama juan 6 44 la biblia dice hablando jesús ninguno puede venir a mí que que si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero el padre llama el hijo redime su santo espíritu con el mismo jesús el señor jesús y el padre celestial lo resucitan tres efectos tres hermosas hechos maravillosos en la vida de un elegido esto es maravilloso porque el llamamiento es la manifestación de la gracia que implica la obra del espíritu santo es la iluminación es la convicción del pecado donde dice juan capítulo 16 verso 7 al 11 es donde la ponencia del evangelio es el padre que habla a través del hijo porque en el antiguo testamento hablaba a través de profetas de reyes y ahora lo hace por el hijo a través de la palabra de dios esa convicción de pecado esa dotación de la fe salvífica porque la biblia dice claramente que no somos salvos por obras efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 no es por obras para que nadie se glorie el padre celestial está hablando a través de la persona del señor jesucristo por la voz del espíritu santo a usted que no tiene a cristo diciéndole cerca de ti está en tu boca y en tu corazón que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y que dios le levanta de entre los muertos eres salvo el padre celestial no quiere que usted se pierda el padre celestial quiere que usted sea su hijo el padre celestial lo ha escogido lo ha predestinado él sabe quién es pero el mensaje está aquí el mensaje es venga a los pies de jesús escuche la voz del padre si sus pecados fueran realmente como la grana como el carbón a través de la sangre de jesús usted será limpio será santificado a través de ese sacrificio único el sacrificio de cristo en la cruz usted obtiene el perdón si decide seguir a jesucristo a este llamamiento responde el hombre por medio de la fe que se convierte en una actividad humana cuando se ejercita y sin duda el llamamiento general del evangelio puede ser por supuesto rechazado hay dos respuestas al mensaje de la salvación que la persona diga quiero recibir a jesús y que otra persona pueda decir no quiero recibir a jesús son las palabras más tristes que se pueden expresar de un corazón duro no quiero a jesús y las palabras movidas por el espíritu santo las palabras de reconocimiento de una persona de una miseria espiritual que no se le tiene nada que no hay nada no hay obra alguna en la cual nosotros podamos ser salvos es decir necesito a jesucristo yo no puedo ser salvo más que en la persona del señor jesús ese llamamiento de dios es eficaz a los elegidos que es la justificación vemos el llamado dios los llama en el momento que usted reciba jesucristo como su señor y salvador personal en el momento que usted cree que allí en la cruz en el cuerpo de jesús fueron puestos sus pecados fueron puestos sus delitos la ira de dios es derramada porque la paga del pecado es la muerte usted y yo merecemos la muerte un solo pecado uno solo uno solo que esté en la vida de una persona lo separa de dios lo lleva al infierno más la gracia de dios en el sacrificio de cristo en la cruz puesto nuestros pecados en su cuerpo la ira de dios que iba a ser derramada en nosotros pero en el momento que nosotros ponemos los ojos en jesús en el momento que nosotros ponemos los ojos espirituales en el sacrificio de cristo en la cruz en ese momento la ira de dios cae sobre jesús usted y yo somos justificados porque reconocemos nuestra miseria espiritual no son las religiones no son los ritos ceremoniales no son las peregrinaciones no son los rosarios no son las misas gregorianas no son el aprenderse los 1183 capítulos de la biblia es solamente el sacrificio de cristo en la cruz y que su santo espíritu nos da vida a nuestro espíritu dios nos declara justos por la fe en jesucristo romanos capítulo 3 versículo 21 al 24 lo cual implica que su llamamiento es efectivo para producirnos a nosotros fe dios es el que justifica a quienes recibimos ese llamamiento y el hecho de la justificación debe contemplarse también desde la perspectiva eterna de la elección de cristo tan segura es la salvación de los tales que los nombres está en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo su nombre mi nombre de los que ahora somos salvos está en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo de acuerdo a lo que dice apocalipsis capítulo 17 versículo 8 apocalipsis capítulo 13 versículo 8 y cuál es seguido de esto la justificación la glorificación esta palabra glorificó doxazo en el griego se traduce estimar y ser glorioso Dios traerá a todos los elegidos a la gloria eterna y a la presencia e imagen de cristo él ha comenzado a llevarnos de gloria en gloria en su santificación tal como lo escribió Pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 versículo 18 y la glorificación corresponde al futuro pero la seguridad de la salvación le da como un hecho ocurrido es decir amado hermano en la fe siguiendo esta cadena de la salvación desde antes de la fundación del mundo el Señor nos ha conocido nos ha amado nos ha llamado nos ha justificado y seguido de esa cadena viene la glorificación por tantos imposible que el hombre pierda la salvación quien no tiene a Cristo nunca lo fue quien nunca dio evidencia de ser salvo nunca lo fue porque el que ha sido salvo tiene el sello del Espíritu Santo la garantía dada por el mismo Padre Celestial sellado por el Espíritu Santo ha sido predestinado con un propósito ¿cuál es el propósito? ser a imagen del Señor Jesucristo y el proceso es santificación el último glorificación el propósito de Dios para los salvos es que seamos conforme a la imagen de su Hijo y esto solo ocurrirá definitivamente en la glorificación y Dios Dios reservó a los suyos para una herencia incorruptible una herencia que no se mancha una herencia que no se desgasta una herencia de la cual no se va entre las manos es una herencia que está reservada para usted y para mí en el futuro y que Dios la tiene en los cielos esa herencia es la glorificación esa herencia es ser semejante al Señor Jesucristo de modo amigo que nos está escuchando que las cosas que padecemos ahora en este planeta por causa del Señor Jesucristo por causa de nuestro pecado en el momento que recibimos a Jesucristo la Biblia dice nos perdona nuestro pecado nos ha lavado de nuestro pecado en ese proceso en el que estamos en este planeta tenemos la oportunidad de vivir tal como Cristo quiere que vivamos en santidad y esa santidad nos irá a llevar a conocer cada vez más de manera personal al Señor Jesucristo andar como el anduvo vivir como el anduvo hablar como el anduvo porque tenemos su santo espíritu que nos lleva de gloria en gloria de modo que lo que padecemos ahora en este planeta no se parece ni es comparable con la gloria venidera Dios guardó también a los suyos para este fin no hay pérdida de salvación confírmelo conmigo ahora en primer carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de Dios después de que leímos que esa herencia incorruptible incontaminable inmarcesible está reservada en los cielos para nosotros dice el verso 5 entiéndase la glorificación que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe el Señor Jesucristo a usted y a mí nos tiene en su mano ningún alma se ha perdido sigue el versículo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero entiéndase glorificación ser semejantes como el Señor Jesucristo esa es la promesa de fe esa es la promesa que el Padre Celestial le tiene reservada para usted que este tiempo pasajero que pasamos usted y yo que se echa a perder que será consumida por el fuego nos espera una gloria venidera una eternidad con el Padre Celestial ese llamado está vigente ese llamado está aún presente para que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo sea puesto totalmente en la familia de Dios en esa esperanza en esa manifestación en ese gozo en esa predestinación en saber ahora claramente que después de morir si hay vida después de esta vida que angustia que alguna persona diga y después de morir que el cristiano ya lo sabe no está en incertidumbre está en certidumbre ahora ya sabe que después de morir tendrá un cuerpo intermedio y después de eso cuando la iglesia sea arrebatada seremos tal como semejantes al Señor Jesucristo en la eternidad gozándonos completamente viviendo con el Padre Celestial Él es nuestro Dios y Él no se avergonzará de llamarnos hijos no quisiera recibir a Jesucristo no quisiera decirle Señor Jesús entra a mi vida vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de Ti nos ponemos en Tus manos gracias papito gracias Señor porque en este momento que hablas a nuestro corazón a nuestra vida gracias porque Tu Palabra que es fiel que es verdadera nos enseña esa predestinación esa justificación nos has llamado para ser imagen ícono del Señor Jesucristo una réplica y en este tiempo que estamos en este planeta nos has dado Tu Santo Espíritu como garantía de que regresas por nosotros pero que también ese Santo Espíritu que cohabita con nuestro Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad llevándonos de gloria en gloria gracias Padre porque te tenemos a Ti que el día que partamos de este planeta estaremos seguros y estamos seguros que ese propósito al cual hemos sido llamados se completa en el momento que cerremos los ojos que seamos arrebatados en ser semejantes al Señor Jesucristo y hoy en este día así como usted y yo estamos en oración así como usted y yo estamos hablando con el Padre Celestial hay personas que no tienen a Cristo en su corazón hay personas que en este momento el Espíritu Santo les está hablando a su vida desde ahí desde donde usted está dígale con todo su corazón Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte que el regalo de Dios es la vida eterna que Jesucristo se puso en mi lugar él recibió el castigo que yo merecía él murió pero su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos su Santo Espíritu me da vida eterna hoy creo con todo mi corazón confieso con mi boca que Jesucristo es mi salvador personal soy salvo soy salvo en el nombre de Jesús amén si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios de verdad con todo nuestro corazón le felicitamos le damos gracias gracias por este tiempo tan hermoso que Dios le ha concedido a usted la salvación la vida eterna y creemos de todo corazón porque la Biblia lo dice que Dios su Santo Espíritu le ha trasladado del reino de las tinieblas y lo ha puesto en el reino de luz de modo que gocese crea verdaderamente lo que dice la palabra de Dios viva la palabra de Dios y que el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios a nombre del doctor Armando Alduzin de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo así como el ministerio que colabora en esta preciosa iglesia le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz